Hola, soy Carlos Romagosa, médico veterinario, y junto a Misiones Online vamos a dar recomendaciones para el cuidado de nuestra mascota. Hoy vamos a dar recomendaciones de cómo evitar los golpes de calor en nuestra mascota. Si estamos hablando de un perro o de un gato, lo primero que debemos tener en cuenta es que ellos no transpiran. Por este motivo no regulan la temperatura como nosotros y hay que evitar someterlos a altas temperaturas o evitar hacer ejercicios en periodos de altas temperaturas, como por ejemplo en los horarios de la siesta, o dejarlos encerrados en lugares poco ventilados como pueden ser vehículos o balcones donde les dé el sol todo el día. Y por sobre todas las cosas ofrecerle agua limpia y segura de bebida en todo momento y tratar de cambiársela entre 3 a 4 veces al día.